Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli para conversar y exponer sobre la validez y su invalidez de estos decretos. Gracias, presidente. Nuevamente voy a tratar de ser breve. El decreto 311, que es el primero de este bloque, efectivamente, como se ha dicho, impidió que las empresas prestadoras de los servicios básicos cortaran el servicio por falta de pago de hasta tres facturas. No cortaron. ¿Eh? Que no cortaron. No cortaron. El beneficio se dispuso en el decreto solo para personas en situaciones desventajosas, es decir, básicamente los beneficiarios de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, de las prevenciones no contributivas, siempre y cuando perciban ingresos mensuales no superiores a dos veces el salario mínimo que está inmóvil, y a los usuarios inscriptos en el régimen de matrimonio social. La verdad que parece una medida razonable la situación actual en la que a muchas personas les cuesta obtener ingresos, sobre todo aquellas personas de la economía informal que son precisamente las que reciben ese tipo de beneficio del Estado. Ahora, me parece que el decreto se quedó corto en el sentido de que debió establecer también alguna forma de compensación para las empresas. Las empresas, cuando no reciben el pago de los servicios que prestan, sufren quebrantos. Y si esos quebrantos las llevan a la quiebra, inevitablemente sus trabajadores quedan en la calle y las empresas dejan de prestar el servicio que tienen que prestar. No estoy pensando, por supuesto, ni proponiendo que el Estado pague las facturas que dejen de pagar las personas alcanzadas por el decreto. Pero sí hubiera sido muy razonable, por ejemplo, que el Estado previera que las empresas compensen esas facturas no pagadas con impuestos nacionales. Perfectamente se podría haber establecido que lo que las empresas no recibieran de parte de los beneficiarios lo pudieran compensar en el pago del impuesto a las ganancias o de aportes previsionales o de algo por el estilo. Porque así como hay que cuidar a los individuos, también hay que cuidar a las empresas que dan trabajo y que brindan servicio. Perjuicio de lo cual, personalmente, corresponde declarar la validez del decreto. No sin hacer esta salvedad. El siguiente, el 312, suspendió la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y de cobrar la multa prevista en la ley para el caso de cheques rechazados por falta de fondos. Lo cual también es razonable porque no hay que olvidar que, entre otras cosas, en los primeros días del aislamiento, los bancos dejaron de trabajar. Recién ahora, hace poco, han sido abiertos, de modo que hubo gente que había librado cheques y no podía cubrirlos, etcétera. La medida parece razonable y adecuada. El siguiente, que es el 316, simplemente prorrogó un plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al régimen de regularización establecido en la ley 27.541, que es la ley de emergencia que nosotros votamos en el Congreso en diciembre pasado, también parece muy adecuada la extensión del plazo. El 319 es el que estableció el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios, la medida en que el crédito hipotecario hubiera estado destinado a la adquisición de una vivienda única. También extendió la medida a los créditos prendarios que se actualicen por la unidad de valor adquisitivo por el UBA. Y suspendió las ejecuciones hipotecarias durante el mismo lapso. Aquí me parece que también hubiera correspondido hacer alguna salvedad para el caso de, digamos, uno supone que en la inmensa mayoría de los casos el acreedor hipotecario es una institución financiera que todos suponemos que tiene espaldas o resto como para soportar sin mayores consecuencias ese congelamiento. Pero creo que hubiera sido lógico y razonable prever una excepción para los pocos casos que sin duda hay, en los cuales el acreedor hipotecario no es una institución financiera, sino que es una persona física que a lo mejor depende del cobro de esa hipoteca para desenvolverse. También me parece que hubiera sido adecuado algún tipo de compensación. Pero bueno, eso no quita que el decreto parezca una medida adecuada a las circunstancias y que vayamos a dictaminarlo favorablemente. El siguiente, el 320, estableció la emergencia en materia de alquileres de alquileres y prohibió el desalojo siempre y cuando se tratara de inmuebles destinados a vivienda única. En la medida que el plazo por el cual se produce esta suspensión es un plazo relativamente acotado, porque llega hasta el 30 de septiembre, también creemos que es una reglamentación razonable en las actuales imputadas. Y con eso creo que están los decretos de este bloque. Presidente, gracias. Sí, es así, diputado Tonelli. El 311, 312, 316, 319 y 320, juntos por el cambio, acompañaría la validez con dictamen propio porque tiene algunas consideraciones en algunos.